Hay gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, a mí me vale madre. Si está gracioso, lo dejo. Y me sirve para recordarme que soy pendejo. Porque de repente se me sube y digo, se me hace que estoy haciendo bien las cosas y veo, no. Así estoy pendejo, ¿no? Esta Caroline me estaba pegando y como yo no me dejo de nadie, también le di sus putazos y así estuvimos un buen rato dándonos en la madre. Hasta que este man habló. Tiene una caca tan grande. ¿Qué pedo, qué pedo? Una caca feliz. Sí. Y todos nos estábamos burlando de la caquita porque era bien grosera, ja, ja. Dinero, 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 aprende algo, dinero. Caca millonaria. Zorra. Bañate. Váyanse a la verga, putos. Y se marchó. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! Hey, hey, hey What? Hey, oh, hay otro por allá, está escondido Creo que es el hacker, ¿verdad? Aguante, aguante Ponga a su lado, va a tirar el hacker Ya está, ya está Sí Uy, toca a ese, boludo, toca a ese A su madre Y lo voy a pegar así Algo que nadie hasta el día de hoy Puede explicar Mira el video tú mismo y dime si lo captas A la primera Yo estaba bien tranquila Buscando arma en pic Y siento un puñetazo por detrás Ni pudo pegarme bien el perro este Lo voy a esperar aquí para enseñarle Cómo dar puñetazos bien que ni eso puede Pegas como marica conmigo No vas a poder, me dice la doña puño ¿Hablas inglés? Sí A ver, traduce juguete Mmm, toy Úsalo en una oración Estoy bien guapa No vas a dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!